Fumo a la madre que fuma babón El chido en mi santo se trae su licor El relleno cana, el culo es el sol Ahora la marca se tira a las cosas Más fraco que manta, parezca una hoja Y andemos a G y en Mago en Blanc Rebo confiar que el chido ni pipen Colocado y no ni químicos Fumo a la madre que fuma babón El chido en mi santo se trae su licor El relleno cana, el culo es el sol Ahora la marca se tira a las cosas Más fraco que manta, parezca una hoja Y andemos a G y en Mago en Blanc Rebo confiar que el chido ni pipen Colocado y no ni químicos Colocado y no ni químicos Travesuras como Nicky Tiene el culo como Nicky Así callao, nunca de irte Metido en su pussy Sigo en mi avión, están ruedando la fili No pierdo el tiempo de estar en la fila Estoy todo dulce, parezca una finis El relleno cana, el relleno trofeo Me topo mi triple etapa Vestión Nike, family capa Canta estilo de gata No me muevo con la rata El niño cana de rata Oh, rap, rap Debo en la pata Tengo Nike en la pata Corro de ahí bajando esta gata Conexiones internacionales Tengo muy claro como son los planes Si no sabes que traen que los panes Estamos en la session así que ni llame What, what, white got water Bájame la base to fire Cooking a hit, yeah, an art Cooking a hit, ya como Kale I'm one, te digo they want Dice que no, pero yo sé que es fan Deja tu casa, restapa en tu clan Yeah, down, down Hace pila que tiene el joseo Muestra sentencia, estoy dando hit Digo, no puedo parar Ni quiero, pero tanto doles me duele si meo Fumo a la madre que fumo a babo El chido es mi santo, se trae su licor El niño cana de rata es un ascensor De ahora la marca se estira las cosas Más fricos que menta, parezca una ho Tendemos allí en bago en blanco Y los bravos confía que ayudo ni pipen Colocao y no niquen mis cosas Estamos subiendo sin ser Yo no quiero uno de ellos, yo quiero el mío Ahora estamos lindos, los nenas, las moni No llegan los nuevos estilos, hago lo que digo Hablamos unos grandes, prendo y me olvido Cuando le doy, nunca me pido, pido Amado que soy, pero de a como vivo El mamá le damos feo, ya no llega la baby No, nunca estamos lindos Si culo en mi cara, así somos los tiger Nunca yo, tal vez Pasamos que los peravelos, mis niños la levanto Son los cristales, vienen preguntan cómo sale No, no, nunca estamos lindos Eso es con Han, un poco de designer Chito de la bardina, piki blinder Visto de lana, corto en el flando Lapo con cuatro, fuerte forrán Yo escrita en Dior, la coste Tengo la lula, cuelgo del poste Eso es rapero de compes, no compite con el porte Delivery flow, barra Torpe, para subir, necesito transporte Tiene ñapo, todo lleno de corte Callo en la boca y se comporte Animal print, me abrigo en mi pelo Desde chiquito hago lo que quiero Convertí mi chica al modelo Con mi piquete, saco dinero Fumo la madre que fuma, babo El Giro, mi santo, se extrae su licor El niño cana, una ascensora Ahora la marca se tira las cosas Más fresco que menta, para que una hoja Prando más hachis, en bajo o en blanco El premio confía en que a Jordan y Pippen Colocao y no ni químicos Fumo la madre que fuma, babo El Giro, mi santo, se extrae su licor El niño cana, una ascensora Ahora la marca se tira las cosas Más fresco que menta, para que una hoja Prando más hachis, en bajo o en blanco El premio confía en que a Jordan y Pippen Colocao y no ni químicos No, porque una hoja Es que enicsó la给n Gracias por ver el video.